Amiga, buenas tardes, qué pena, ¿le puedo preguntar algo? Hola, sí Es que no sé, te vi, me gustaste, te iba a preguntar qué, si te gustaría ser mi novia Ve, oigan a mi tío, ¿y por qué tengo que ser su novia? No, pero es que me gustaste, tú y yo, no sé, ¿cuál es tu respuesta? Pues, obvio, no ¿No? ¿Por qué? O sea, maluquita o qué Pues, ese pelo qué, y las greñas qué ¿No te gustan así peluditos como yo? ¿Hace cuánto no he lado el pelo? Ay, tan mala, pero o sea, no, para nada No ¿No te gustan así como yo, peluditos, nada de nada? No ¿Comprometida? Sí Ah, tiene novio o no, pero él no se va a dar cuenta No, o sea, ¿qué? ¿Cómo le gustó ese? O sea, todo queda entre tú y yo ¿Sí? Sí, sí, o sea, ¿cuál es su respuesta? Pues, obviamente, no ¿No? Ah, bueno, mira, qué lástima, te ganaste este dulce Ay, no sé Si fuera dicho que sí, se fuera a ganar el iPhone Ay, no, ¿en serio? Venga, repítame otra vez la pregunta ¿Cómo, cómo, cómo? Repítamela otra vez O sea, ¿cuál pregunta? Pendocele ¿Qué, y te gustaría ser mi novia? Sí O sea, ¿cuál es su respuesta? Obvio, sí Sí ¿Sí te gustaría? Estás linda ¿En serio? Tienes un pelo súper lindo Pero no me ha dicho otra cosa, pues No, nada, estás muy bello Me gusta tu outfit Ah, ok, mi outfit Sí Pero no me dijiste que no te gustaba, pues No, pues, he estado súper bacana Ah, ok, qué linda Pero pues no me dice que estás comprometida, pues No, no, usted le dijo que le gustaba así Ah, o sea, así en secretico tú y yo, todo queda entre nosotros dos Ah, que nadie se me cuenta Ah, ¿te gusta así? Sí Interesante, me fascina ¿Podrías tener dos novios? No ¿Por qué? ¿Muy fiel o qué? Sí, bastante Ah, pero ¿qué te parezco yo? Cuéntame No, amigo, usted cree que le peguen Ah, ¿cómo así? ¿Pero no te gustan así como yo? No ¿Segura? Me gusta mi orocho, gracias Ah, última palabra Mira, a ver, mira No Te ganaste este dulce Ay, gracias Se me fue el hecho que se iba a ganar el teléfono Ah, ¿sí? Sí No O sea, ¿cuál es tu respuesta? Yo tengo el mío Ah, o sea, que no No ¿Por qué? ¿Eres mi fiel o qué? Bastante ¿Podríamos negociarlo? No ¿Cómo lo negociamos? Ah, ok Bueno, le doy otro iPhone Ah ¿Le doy dos iPhone? No ¿Y por dos iPhone caminada de tu novio? No Ah, bueno, mi amor, de verdad, muchas gracias Que te hagan un día, chao, quietos, a luego, gracias Amiguita, buenas tardes, qué pena ¿Le podría preguntar algo? Sí No sé, es que estás muy linda Te vi ¿Será que a ti te gustaría ser mi novia? No, la verdad, no Yo tengo novio Ah, ¿tienes novio? Estás comprometida No, pero no se va a dar cuenta Todo que entre tú y yo No, no, la verdad, no No te conozco Ah, pero nos podemos conocer No sé, me gustaste No, no No me parece ser una persona interesante Ah, ¿no te parezco interesante? ¿Por qué? ¿No es de tu gusto o qué? No, no eres de mi gusto ¿Para nada? No, para nada ¿Maluquito o qué? Un poquito Ah, ¿un poquito? Ah, qué lástima Pero no me voy a dar cuenta Mira, ¿no? No, no Ah, bueno, mira, te ganaste este dulce Si fuera dicho que sí Yo hubiera ganado el iPhone ¿No te puedes repetir la pregunta? ¿Cómo, cómo? No puedes repetir la pregunta ¿Cuál pregunta? ¿Cuál pregunta? Para que te gustaría ser mi novia ¿Cuál es tu respuesta? Sí ¿Que sí? Sí ¿Sí te gustaría ser mi novia? Sí ¿Para lo que necesito para tu opinión? ¿Yo o qué? ¿Te parezco? ¿Cómo te parezco? No, el iPhone se ve chévere Ah, el iPhone Sí O sea que el iPhone Por el iPhone Sí, solo por el iPhone Ah, ok, para nada De pronto con un iPhone cambia Ah, ok Pero me dice que estás comprometida, ¿no? Sí Ah, para no se dar cuenta Todo queda entre tú y yo Sí, ahí miramos Ay, miramos No, mi amor, por la verdad ya no se puede Ah, bueno Pues como usted me lo creen Que está comprometida Tenga su dulce Que tal, buen día Hasta la próxima, ¿vale? Bueno, para usted Gracias, que le vaya muy bien Chao